Bueno, y escuchábamos ayer esta decisión de los gremios docentes, tanto SADOP, ANSAFE, para adherirse a este paro a nivel, creo que nacional. Se lo vamos a estar consultando a Sergio Falasco. ¿Cómo está Sergio? Sergio, recordamos, es el delegado en nuestra ciudad de SADOP. Sí, buen día, Estela. Sí, el paro es nacional. Se juntaron en Capital Federal, le llamo todos los gremios, repudiando lo que pasó en Chubut, y por la detención ilegal del compañero Santiago Gottman, que es el secretario general de esa provincia. Bueno, lo que se le está exigiendo tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, que solucione todos los problemas que están sucediendo en esa provincia. Bien, y por eso están todos adheridos en el día de hoy. no hay clases en ninguna de las escuelas de nuestra ciudad. Sí, tanto privada como pública. Se juntaron todos los distintos sindicatos y se hizo un paro nacional, es lo que vos me preguntabas anteriormente. Claro, porque escuchaba algunas voces que decían, bueno, pero esto ocurrió tan al sur de nuestro país, que por qué hacemos el paro en esta zona o en el norte, ¿no? Pero bueno, es esto, es una cuestión de solidaridad. Sí, y aparte vos fijate que ya el conflicto hace de larga data que viene y sigue escalando en violencia. Entonces, siempre los sindicatos, eso, la dirizan con esta provincia. Claro. Y saca el tema del paro general. A mí también, en el día de ayer, me empezaron a enviar, digamos, un mensaje del conocido WhatsApp, ¿no? Y, bueno, yo le dije, digamos, compañero, esperen la resolución del Consejo Nacional. Claro. Porque, no, dice, porque está saliendo la noticia por televisión. Pero nosotros, yo siempre le digo, nosotros hasta que no tengamos una confirmación directa del gremio que nos representa, nosotros no podemos salir a comunicar que hay paro. Bueno, me comuniqué al instante con el secretario gremial, me dijo que se estaban reuniendo en la delegación de Rosario y que se ponían en comunicación con Nación. Y, bueno, al ratito llegó la notificación de que el paro era nacional y que se adherían por hoy por 24 horas. Sergio, gracias por la información. No, gracias a ustedes.